Otra de las noticias que honestamente me ha gustado mucho leer, aunque todavía tengo ciertas reticencias a creer, a pesar de que me encantaría, es que según Bill, Gennabry se convierte en una prioridad para el Real Madrid tras quedarse sin Mbappé. Sabéis que Gennabry ha sonado muchísimo, muchísimo para el Real Madrid, pero a nadie le cuadraba porque supuestamente si venía en Jalan y Mbappé o incluso si solo venía en Mbappé, pues como que podría crear determinado conflicto a nivel táctico, jugando el jugador lógicamente por banda derecha, en fin, es un jugador que además ha marcado, marcó 17 goles, dio 7 asistencias y que además termina contrato en la temporada que viene, en el año 2023. Pero como todo se ha revolucionado, pues lógicamente con 26 años para el Real Madrid el jugador todavía es muy atractivo, especialmente ahora que nos hemos quedado sin Mbappé y Haaland. Así que bueno, pues de momento ahí está la cosa, yo no me voy a mojar, yo no me voy a poner a decir que vamos a por él, que está en el radar, no. Es verdad que es un jugador que ha sonado muchísimo para el Real Madrid, Bill dice este miércoles que sería una prioridad para el Real Madrid, con lo cual entiendo que algo puede haber, aunque también puede haber mucha parte de amarillismo, dejadme que os diga, pero bueno, la verdad es que para mí sería un buen fichaje, sigo diciendo que la prioridad debería ser un delantero centro, sigo diciendo que Lewandowski para mí sería el primero, en Kunko el segundo y poco más, pero lógicamente un Genabry, a mí todo lo que venga del Bayern de este tipo, a mí me gusta, yo creo que a vosotros también, así que bueno, pues ojalá que así sea.